Una mujer urraeña estuvo presente a la hora de recibir un homenaje, donde se condecoraron a aquellos policías que, durante su labor, han trabajado por mantener intactos sus valores y evitar la corrupción. Pues la verdad me siento muy satisfecha con el deber cumplido, de saber que soy la primera mujer en Antioquia en recibir este reconocimiento. La verdad han sido siete años de grandes enseñanzas, de grandes tutores que he tenido porque he tenido unos excelentes compañeros, unos excelentes jefes. En este momento el jefe que tengo es una persona muy íntegra, una persona maravillosa que me ha enseñado todo. ¿Qué es lo más difícil por lo que he pasado? Bueno, lo primero por lo que he pasado, me ha parecido súper difícil, es haber dejado a mi familia. Y lo segundo que me ha parecido muy, muy, muy difícil es tener que ver a tus compañeros ofrendar la vida, la vida, ver a las familias, a la mamá destrozada por haber perdido a su hijo. Un logro que es una motivación, no solo para ella, sino también para su familia, debido a que esta profesión es un sueño por el que luchó desde niña. Yo destaco de que de pequeña ella luchó por ser policía, ese era su gran sueño, y lo luchó para conseguirlo, no fue una tarea fácil. Y saber que ella logró eso, y ha logrado muchas cosas más, y que en estos momentos se destaca por ser una de las cinco mejores policías de Antioquia, es un gran orgullo para la familia. Disciplina, solidaridad, compromiso, son algunos de los muchos valores y principios que se espera, se cumplan a cabalidad en estos uniformados que fueron reconocidos en este evento.